Cuando te fuiste mi cielo, la jaula quedó con pena Y mi pobre corazón, la tienda quedó por ti Mientras sueño yo contigo, tus lindos ojos me miran Y mañana al despertar, que pena me van a verte Yo te quiero todavía, todavía yo te adoro Y si tú quieres volver, volviéndome encontrarás La mala suerte es mía, de verte querido tanto Si yo pudiera olvidar, aquello nunca podré Viviendo así es tanta, es tanta ya la desdicha Existirás y eres mucho, es mucho mi padecer Pasó las horas dolientes, pasó la noche intranquila Que bello seguir amando, al que ama bendice Dios Yo te quiero todavía, todavía yo te adoro Y si tú quieres volver, volviéndome encontrarás La mala suerte es mía, de verte querido tanto Si yo pudiera olvidar, aquello nunca podré Si yo pudiera olvidar, aquello nunca podré Que bello, bravo, bravo, bravo Bravo, bravo, bravo